Hace unos 12.000 años, el nuevo día de los seres humanos que habitaban determinadas formas geográficas comenzó a transformarse radicalmente. Las ocupaciones de creadoras, como la carne y la recolección, fueron sustituidas poco a poco por otras de carácter productivo, como la domesticación de animales y cultivo de la tierra. Y de esta manera, las sociedades del Homo Sapiens abandonaron paulatinamente el nomadismo y la economía de subsistencia para convertirse en sedentarias y productoras de sus propios alimentos. Una de las principales razones de la transformación económica y cultural de vida por las sociedades humanas se encuentra en el cambio climático que se produjo al finalizar la última cociación. Las temperaturas aumentaron considerablemente y poco a poco los hielos que cubrían, mayor parte del planeta se cubrieron y quedaron relegados a las regiones polares y las altas montañas. Esto permitió el desarrollo de unas condiciones favorables para la agricultura y la ganadería. Aunque la agricultura surgió simultáneamente en lugares como China, India o América Central, fue en el oriente próximo donde se han encontrado los restos de cultivos más antiguos, que son de trigo y de cebada, que crecieron allí de forma silvestre. A esta zona se la denomina creciente fértil, debido a la forma de creciente que tiene el territorio que abarca, desde el norte de Egipto hasta la desembocadura de los ríos Tigris y Eufrates en el Golfo Pérsico. Los ocho cultivos fundamentales de esta época o de la agricultura son los cereales, trigo espelta, trigo mocho, la cebada, las leguminosas, como los guisantes, las lentejas y los garbanzos y el lino. Los pueblos sedentarios vivían en las zonas más regadas por los ríos y más fértiles para se cultivar mejor, por lo que los pueblos que todavía eran cazadores y recolectores se quedaban reducidos a las zonas menos productivas y a grupos más pequeños. El nacimiento de la agricultura y la ganadería trajo consigo una serie de consecuencias para la vida del ser humano. El aumento de población es la primera. Debido a que había menos variedad de alimentos pero más cantidad, la población aumentó en un mayor número. Otra fue la sedentización. Como no se podían llevar los ganados ni los agricultores, se hicieron sedentarios. Es decir, que las personas, en vez de vivir en cuevas, vivían en casas. La proyección de nuevos trabajos, como las agricultores y los ganaderos, diversitamistas y las primeras manifestaciones sociales. Esto trajo que las ciudades eran mucho más complejas, lo cual es otra característica. Y bueno, las ciudades más complejas es que dentro de poco, con las propiedades privadas y los bienes, empezaría a haber muchos problemas de que si una propiedad era de uno, luego de otro, se robaban, con lo cual empezaron a surgir las primeras leyes. Al descubrirse la agricultura, se quedaron nuevos útiles y herramientas agrícolas. Las herramientas más características estaban elaboradas con piedra apulita para realizar diferentes actividades. Entre otros útiles y herramientas podemos destacar las siguientes. La hoz, que es el principal sobre el corte de daños y el corte de cereales. La azada, que se utilizaba por acabar con los rugos de plantación, mover la tierra para nivelar el terreno, colocar la tierra alrededor de las plantas y quitar las malas hierbas. El alado, que es una herramienta de garanzas utilizada para la agricultura. Y se también se utilizaba para abrir supo de la tierra y remover el forro antes de sembrar. Y por último el moltero, que se utilizaba para mover los cereales recolectados. Durante el proceso de descubrimiento de la ganadería, el ser humano empezó a investigar animales, como el caballo, para usar los animales de carga. Luego, también empezó a usar animales de ganado, ovino y bofino para conseguir productos como carne, pieles o productos como la leche. También empezó a domesticar la luz, para conseguir que eliminasen las plagas y perros para que les ayudasen a defenderse y a cazar. En la prohistoria hubo un gran número de descubrimientos, pero sobre todo de inventos. Algunos de ellos fueron la rueda, que con este invento los seres humanos pudieron trasladar grandes objetos o mercancías con mucho menos esfuerzo. El adobe, que es un ladrillo de barro y paja, gracias a él pudieron levantarse pipiéndolas. Y desde aquel momento los poblados se hicieron sedentarios. La cerámica, permitió crear vasijas, cungos de barro y estos invios para almacenar alimentos. Para cumplir, espero que os haya gustado y que hayáis aprendido lo máximo posible del fascinante mundo del origen de la agricultura. Haciendo una pequeña síntesis de todo lo que se ha hablado, de cómo surgió la agricultura y la ganadería, dos lugares donde se inició la creciente febril, que se cultivó al inicio de los tiempos, los primeros animales que se domesticaron, las herramientas que se utilizaron en la agricultura y los inventos que se criaron en este periodo. Y me gustaría hablarles de la participación de las personas que han intervenido en este documental, como Marco Ríos, Adrián Pérez, Rodrigo Alonso, David Castellanos, Hugo Morales, Miguel de la Fuente, Héctor Lundigol y yo.